Heladísimas han sido las madrugadas esta semana en Punta Arenas, situación normal dentro de la proximidad del invierno en Magallanes. Por ello, como cada año, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó su oferta programática para ayudar a las personas en situación de calle que sufren drásticamente de este frío. Una de esas iniciativas corresponde a la Ruta Protege, que en su versión 2023 entregará de manera directa a las personas en situación de calle, servicios de alimentación, elementos de higiene personal y abrigo, indicó Andrés Iglesias, coordinador del Área Social de Desarrollo Social. En general, lo que es Ruta Protege va a entregar un servicio mañana y tarde, en horario de 8 a 12 horas en la mañana, en distintos puntos de calle, que son alrededor de 10 o un poquito más en Punta Arenas. Y en la tarde, entre las 17.30 y las 21.30, para 20 personas, se les entrega, como ya se dijo, kit de abrigo, alimentación. También hay el personal que va a participar del Hogar de Cristo, hay un coordinador, hay tres monitores sociales, una TENS, que va a tener un carácter rotativo, que puede estar en la mañana o en la tarde, y también personas que están dedicadas al tema de la manipulación de alimentos. Hay un móvil con un chofer, que es la persona que traslada al equipo a los distintos puntos de calle. En general, hay un monto de 98.500.000 y, como les digo, viene a complementar los otros dispositivos que tenemos en la ciudad de Punta Arenas específicamente. El programa será ejecutado por el Hogar de Cristo, donde el jefe de operación social, Álvaro Rondón, destacó que la ruta se inicie antes de la etapa más cruda del invierno. Sí, primero que todo, aplaudir la iniciativa. Este año estamos iniciando oportunamente, vale decir, antes del inicio de la etapa más cruda del invierno, lo cual era una necesidad imperiosa. Junto con ello, la posibilidad de extender el periodo de ejecución facilita y complementa las distintas iniciativas que en la región se están realizando para ir en ayuda a las personas que no tienen dónde vivir. Nosotros, como Hogar de Cristo, llevamos años insistiendo en la necesidad de ampliar las coberturas a las personas que no tienen casa y, por tanto, este tipo de iniciativas viene a sumarse a la posibilidad de ir en ayuda a las personas que hoy día no tienen dónde vivir, que no tienen dónde pasar la noche. Es una situación que podemos paliar de este modo la emergencia que significa vivir en calle, la emergencia que significa no tener abrigo, no tener alimentación, no tener intimidad, no tener seguridad mínima. Por cierto que es necesario e importante, aplaudimos que se haga, estamos disponibles para poner también nuestro equipo a disposición en colaboración con las políticas de gobierno. Hoy día tenemos la posibilidad efectivamente de ser un colaborador para la implementación de este tipo de políticas y esperamos que también en adelante se amplíe la cobertura no solamente de este tipo de dispositivos de emergencia, sino que podamos también ampliarnos a dispositivos que ataquen el problema de fondo. Igualmente, el Feremi de Gobierno, Andro Memisa, valoró el inicio de este programa. Para nosotros, como gobierno del presidente Gabriel Boric, es esencial poder darle dignidad a todas y cada una de las personas. Es parte de nuestra seguridad social que tenemos que estar brindando y eso es lo que precisamente estamos haciendo hoy día a través del lanzamiento de la Ruta Protege, que por primera vez va a ser de año corrido, podremos brindarle calor, podremos brindarle alimentación, artículos de higiene a cada una de las personas. Tenemos cifrados 127 personas en la región en situación de calle y además de esta Ruta Protege están habilitados los tres albergues, dos en Punta Arenas y uno en Puerto Natales, para poder seguir acompañando a cada una de las personas que hoy día se encuentran en situación de calle, porque así como lo decía, tenemos la prioridad como gobierno de poder dignificar cada una de las vías de las personas. Esta Ruta Protege contó con una inversión de más de 98 millones de pesos. Gracias. Gracias. Gracias.